Hey, que onda, estamos en un nuevo video, esta vez de un juego super épico Estamos en una versión no oficial de Castro Vial Como verán, viene todo hackeado desde el dinero hasta las gemas Estás en la última arena, te dan, y puedes comprar todos los cofres que tú quieras Por ejemplo, aquí vamos a comprar uno de madera, gigante Vemos que nos dan variedad de tipos de cartas, uno mágico Lo que sí te recomiendo para este juego es que primero te descargues el original Si no lo quieres abrir, nada más lo descargas, lo abres el juego, no ingresas o no juegas Lo borras y así que se queda, ya después descargas esta APK y ya vas a poder jugar bien Te va a dar mejor jugabilidad Y va a tener muy buen uso, la verdad Es que es super épico porque nos da cartas legendarias o cartas que ni siquiera han sacado Cartas que ni siquiera han sacado y que nos pueden ayudar para pelear Sí, porque sí podemos pelear en esta versión Hay una versión, bueno, más bien que si no descargas la primera versión, la normal No te va a dejar jugar o nomás te va a dejar entrar al principio Y te va a cargar al 50% y ya no va a seguir cargando Entonces te recomiendo que primero descargues la versión original y después te descargues esta para que puedas jugar bien Normalmente al principio te puedes comprar dinero, puedes comprar lo que tú quieras Por ejemplo aquí ya vemos que la podemos mejorar todo lo que queramos nosotros hasta el nivel 800 Es un decir, es un decir, no es que sea así Podemos mejorar las cartas que nosotros queramos y comprar más cartas en cofres mágicos Por ejemplo aquí tenemos una, la vamos a mejorar La mejoramos también Ah, sí es cierto, otra cosa que les iba a decir es que si la vas a descargar Al principio cuando quieras jugar una partida no te va a dejar Entonces tienes que ir como mejorando tus cartas, subiendo un poquito más de nivel Para que se quite el bug Porque normalmente cuando ya queremos jugar una partida como que nos pone un bug Un bug para que no nos deja, que no nos deja jugar o pelear con otros, con otras personas Entonces tenemos que mejorar o abrir y cerrar la aplicación Porque sí, normalmente como que nos da fallos Por ejemplo aquí vemos que como ya hemos mejorado bastante nuestras cartas Ya somos nivel 3 Que lo cual se me parece algo extraño porque no empezamos desde el primer arena Sino que empezamos ya en la legendaria Bueno en la última, creo que es un montapuerco, no, montapuerco no es Ay, ya no me acuerdo como se llama Y eso que lo juego cada rato Pero bueno si quieres más videos así, juegos hackeados Escríbeme en los comentarios y trataré de traer más seguiendo este tipo de juegos Por ejemplo también tengo cast of clans, of clans hackeado Entonces si lo quieren en video nada más dale like Y este, suscríbete al canal Y comenta, nos comenta Que juego quieres hackear Puede ser el que sea O si es uno más complicado Traeré de traerlo Trataré de traerlo más bien Por ejemplo aquí ya abrimos Pero como yo es la primera vez Que voy a jugarlo No lo había abierto ni cerrado Entonces pues no nos va a dejar jugar Mira, como por ejemplo aquí otra vez le tratamos de abrir Vamos a hacer un poquito de pausa, un corte Y mi transición Ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video